Desperté y te busqué Conocé, tu pelo toqué Como acostumbró, tú volviste a dormir Como acostumbras Como acostumbró, todos los días voy a fingir, a sonreír Como acostumbró, voy a llorar Como acostumbró, yo voy a vivir Como acostumbró, volveré a reír Como acostumbró Ay, dame agua Después, el sol se irá Y no volverás Como acostumbrás Solar, yo me iré a acostar Y te esperaré Como acostumbrás Mi llanto Escondaré Y te esperaré Como acostumbró Todo, todo sigue igual Como acostumbrás Como acostumbrás Pronto vendrá La falsedad Y fingiré Como acostumbrás Como acostumbrás Te sonreirás Como acostumbrás ¿Cómo acostumbrás? Me engañarás ¿Cómo acostumbrás? Tú me besarás Como acostumbras, te sonreirás Como acostumbras